El partido de la liberación dominicana expulsa de por vida y de manera deshonrosa a Carlos Amarante Baré, ex ministro de educación, ex ministro de interior y policía, y yo no sé si esto será un favor a Amarante Baré o un agravio, desde mi punto de vista no queda claro porque la cantidad de miembros, más de 12, miembros del comité político del PLD han renunciado prácticamente una cantidad incontable de miembros también del comité central de esa organización política y que tiene de especial que se haya expulsado a Carlos Amarante Baré, pienso que es uno de los ex amigos y colaboradores, hombre de más confianza de Danilo Medina, debería en primer lugar el propio Danilo reflexionar a propósito de cómo sus más allegados y cercanos colaboradores políticamente hablando, en este caso Amarante Baré, da un viraje, cómo se convierte en un acérrimo enemigo de Danilo, contestatario, lo confronta, lo enfrenta, lo denuncia en términos políticos y muchas veces lo que termina pasando cuando los liderazgos políticos no asumen que tienen que ceder a su elevo, que tienen que apartarse, como es el caso de Danilo Medina, políticamente no hay edad para uno, por lo menos en la cultura latinoamericana, si se quiere, de manera más amplia también en el propio Estados Unidos, cuando vemos el caso de Joe Biden, que buscó y forzó y trató por todas las vías de presentarse a la elección, hasta que tuvo que declinar, sin importar su avanzada edad, deterioro cognitivo, todas las muestras de que no tenía dominio propio ni conciencia. Vemos ejemplos como el de Joaquín Baraguer, el propio Bosch, Baraguer que después de 22 años en el poder llegó por primera vez a la presidencia, electo democráticamente con 66 años de edad, Bosch terminó con Alzheimer levantándole la mano a Leonel en aquel histórico acto en el 96, 1996, junto a Baraguer y todo lo que ya hemos visto. Y de esa misma manera, cuando usted ve a mirar a los Sotis Bosch en la actualidad, cuando usted ve a figuras como Hugo Tolentino Dí, fallecido, Kirchner y a Ricardo, cuando usted se va a Leonel, que ya va a los 60 y tanto de años, en los tres meses el presidente, ya afiró nuevamente en el 2020, en el 24, se está preparando para afirar en el 28, no hay relevo. Y aquí no se renuncia, los políticos no se retiran, y eso crea las condiciones para que se viva lo que ha pasado, desde mi punto de vista, con Amanante Varey, el PDD y Danilo Medina, porque Danilo anunció hace unos meses en el comité político que se iba a retirar, que iba a renunciar de la presidencia del PDD, que no se presentaría más, lo anunció Charly Mariotti, secretario general del PDD, que tampoco se iba a presentar, que él y Danilo habían tomado la decisión de ponerse a un lado luego de la derrota del PDD. Marino Benigüete, politólogo, asesor, consultor, una mente brillante de las más brillantes en el análisis de la estrategia política, digo, muy temprano, el demócrata, en primicia, partiendo de un criterio de un juicio analítico personal, que eso era un truco de cámara de Danilo, que Danilo había anunciado eso, pero que no se retiraría de la presidencia, que se iría tomando el control, y que todo el que sacara la cabeza en el PDD iba a terminar fuera. Es lo que se confirmó más adelante, movimiento, pidiéndole a Danilo que por necesidad nacional él tenía que seguir en el PDD, en el Congreso lo mandaron para noviembre, los compañeros han dicho que Danilo representa lo mejor, los nuevos vientos que soplan a favor del país, que por el país, no por Danilo, no por el país, el PDD necesitaba mantener a Danilo allí. Y bueno, Amarante, a propósito de todo ese proceso, comenzó a visitar altares, a reunir compañeros, a firmar cartas, en un momento determinado a perfilarse, me imagino yo, como el sustituto de Danilo, en el comité político buscando el apoyo para él convertirse en un eventual presidente del partido. Eso no le gustó a Danilo, nunca estaba en los planes de Danilo abandonar la organización política, hasta que un grupo de PDDistas, dirigidos, organizados por Amarante Baré, públicamente hicieron una rueda de prensa, anunciándole al país que ellos exigían la salida de Danilo y que era tiempo ya, perdón, de una renovación inmediata del PDD. La renovación se dio expulsando a Amarante Baré. Amarante acaba de ver cómo se le cobra a él la afrenta, el atrevimiento de aspirar a la presidencia, de presionar a Danilo y cuando uno lee la resolución del comité de ética, imagínate bien, un comité de ética y disciplina en el PDD que se reúne y resoluta y decide sacar, expulsar de manera deshonrosa y de por vida por atentar contra la organización política del PDD como faltas graves, muy graves a Carlos Amarante Baré. Y ese mismo comité de ética, de integridad y de disciplina del PDD, no va a conocer los casos de todos aquellos miembros del comité político, del comité central que han sido procesados por corrupción, que están presos, que tienen arresto domiciliario, que estuvieron en Ajay. ¿Cómo una organización política le presenta al país decisiones de un comité de ética y de disciplina? En un caso de Amarante Baré, que dicho sea de paso, tiene muchas cosas que explicarle a la sociedad y de eso también hay que hablar, como en el PDD prácticamente todos sus miembros del todo poderoso comité político tienen que explicar sus fortunas y deberían ser investigados, no uno ni otro, todos, empezando con Danilo Medina. Pero aquí los partidos políticos se han olvidado de que la sociedad no es han abrazado la causa de la subestimación de la mayoría de los dominicanos. Y es lo peor que le puede pasar a una organización política. Creer que usted puede utilizar argumentos para manipular la conciencia de la ciudadanía. Que la gente no va a preguntarse, pero ¿cómo es que usted expulsa a fulano o a su tanejo por faltas graves y atentar contra la organización política? Y usted no utiliza esos mismos organismos de ética, reitero, y de disciplina para expulsar a todos los miembros que deberían producir de vergüenza a una organización política, en este caso al PDD. El PDD se autoprotee. Lo que ha pasado es, evidentemente, que sabe muy bien que tras 20 años de gobierno y con la incisión, la división de Leonel Fernández en el año 2019, previa a las elecciones del 20, cuando Gonzalo Castillo le gana a Leonel, esa organización política ha tenido una hemorragia que hasta estos días no se ha detenido. El último miembro del comité político en renunciar fue Alemá de Camel, que luego 15 días después parece que lo convirtieron y dijo no, no, no me voy. El ex senador de Barahona, José Castillo y Sabiñón, pasada las elecciones del año 2024, hizo una carta diciendo que esa organización política tenía que revisarse de arriba abajo. Pero luego de poner de frente lo irónico, lo contradictorio, lo burdo, lo totalmente falso y hasta rayando la ridiculez de una organización política que expulsa por faltas a la ética, en este caso Amarante Baré, uno también tiene que decir, pero Amarante fue el ministro de Educación y con ese 4% se hizo y se deshizo. Y Amarante termina saliendo del Ministerio de Educación a la vez que con un sinnúmero de cuestionamientos, compras, contrataciones, procesos de cientos de miles de millones de pesos en interior y policía. Y nos ha investigado Amarante Baré y Amarante Baré se siente tan seguro que él mismo lanza sus aspiraciones a la presidencia de la República. Pero cómo es que nosotros estamos viendo, por ejemplo, un caso como el el de Linavíe, con 100 millones de tenis, zapatos útiles que llegaron dañados en el año 2012 a Linavíe. Siendo, si no me equivoco, Amarante Baré, ministro de Educación, pero Amarante había que investigarlo porque el director de almacén de Linavíe hoy día ha dicho y ha identificado, y eso está levantado en documentos oficiales de Linavíe, que él no quería recibir esos útiles, dañados, podridos, podridos que llegaron como nuevo, pero fueron despojos, fueron rechazos, fueron mercancía dañada que le vendieron a Linavíe y que se dio una orden de arriba y la orden de más jerarquía de arriba, ¿quién era? El del Ministro de Educación. ¿Y quién era el Ministro de Educación? Amarante Baré. Pero entonces, ¿cómo es que usted tiene casos como estos? Y no pasa nada. Es decir, no se va a hacer nada en ningún momento y usted va a tener a políticos con casos de alcoholímetros, de compra de motocicletas en interior de policía. Recordemos que Amarante Baré fue presidente del Consejo del Indotel y tuvo el cálculo en Indotel. Escándalos en educación, escándalos en interior de policía. Amarante Baré se hizo multimillonario. Y me imagino que el dolor de Danilo Medina es cómo Danilo le da el decreto de Indotel, pone a Amarante Baré en una de las posiciones más importantes e influyentes de todo el Estado Dominicano, que es el Ministerio de Educación. Y el que se le dobla y el que le persigue y pide la cabeza del expresidente Danilo Medina es uno de los colaboradores a los que Danilo, a los amigos de Danilo, que Danilo como presidente del 12 al 20 le dio más poder. Porque usted quiere un ministerio con más poder que educación, interior y policía. Amarante dirigió interior y policía, dirigió educación y dirigió este hotel durante los ocho años de Danilo. Y hay que tener mucho valor, mucho valor y poco principio para usted ser beneficiado como lo fue Amarante Baré. Y después todos sus días de pedir la cabeza de Danilo y convertirse en el perseguidor del Danilo. Porque ahí es que se mide qué tan pocos principios. Porque hasta para usted sabía que la lealtad es un principio que no todo el mundo tiene y en consecuencia no practica ni valora. Y si usted tiene que ser una persona leal y si no es leal, entonces tiene que ser por lo menos agradecida. Otro de los principios fundamentales que tiene que tener un ser humano es el agradecimiento. Cuando usted dice, bueno Danilo me nombró, yo tuve el acceso al poder que muy pocos políticos en gobierno alguno ha tenido y fue gracias a Danilo. Entonces, fíjese que primero, lo primero que planteé en este análisis es la vergüenza que tiene que sentir Danilo de mentirle al país, de manipular al país, de cómo ese PLD no tiene moral para decir que en el nombre del comité de ética y disciplina e integridad de la organización política va a expulsar a un miembro como Marate Baré. Cuando tiene ese comité político, ese comité central lleno de gente corrupta, de los peores valores, principios y de gente que tiene demasiado que explicarle a esta nación, a esta sociedad, muchos de los cuales están procesados, otros están presos, pero una gran mayoría debería estar ya asistiendo a la Procuraduría. Pero además de todo eso, entre los mismos corruptos, los ladrones, los narcos, hasta las, oigan, las peores estructuras del crimen organizado, hay código y hay agradecimiento. Amarante Baré es un miembro de esa clase, es un miembro de esos grupos favorecidos altamente por Danilo Menino y son tan malos que ni siquiera eso frena a Amarante. Y oígame, y si no para Amarante Baré, desaca a Danilo y saca todo el mundo de ahí, coge control del PLD. Lo peor de todo esto es que entre lo peor de lo peor del danilismo y sus complicidades, hay tumbe, hay traiciones. Y así se habla de renovación en el partido de la liberación dominicana, me pregunto yo, ¿de qué renovación, qué expectativas puede tener esta sociedad? Cuando usted escucha muchos miembros del PLD diciendo que hay que sacar al PLD para que vuelvan ellos, cuando usted ve a los PLD que en campaña le dijeron a este país que iban a transformar la nación. Cuando usted ve que en el Partido Revolucionario Moderno se están haciendo igual o mejores cosas que las que hizo ese grupo de Danilo y de Lionel hoy día, hoy. Entonces, ¿cómo creer en política? ¿Cómo creer en políticos? ¿En manos de quién es que está la iglesia? No es de Lutero, porque por lo menos Lutero trató de reformar la iglesia Católica con su tesis, con la 95 tesis luteranas. Pero aquí, señores, es difícil. Me imagino que Amarante terminará yendo a donde Lionel Fernández, se juramentará a la fuerza del pueblo. La pregunta también que le hago, ¿qué piensa usted, número uno, de Danilo? ¿Se sintió traicionado por Amarante? ¿Amarante vale de Dios pararle después de tanto poder que recibió de la mano de Danilo como lo hizo? Y tercero, recibirá Leonel Fernández Amarante Baré, como lo ha hecho con todos los ex-miembros del comité político del otrora todopoderoso partido de la liberación dominicana. Ahora le toca a usted, como siempre le digo. En nombre de Panto y Fela, mi padre querido, repórtenme en sintonía, dígame de dónde nos ven. Leo sus comentarios. Bendiciones.